Entre tú y yo, está creciendo alto, en mi interior, estás quedándote. Sé que tú y yo, tenemos un pasado, que a lo mejor, no vuelve a sucedernos. Y a frente bien, hay un adiós, y me sigue olvidando, pero también, sería un amor que puede hacer mil labros. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves, de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Entre tú y yo, hay viejos sentimientos, pensé que no, volverían jamás. Sé que tú y yo, tenemos una historia, que nos dejó, en medio de la soledad. Y a frente bien, hay un adiós, y me sigue olvidando, pero también, sería un amor que puede hacer mil labros. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves, de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, muriéndome, por encontrarte en mí. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, escúchame, no sé vivir sin ti. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor.